La joven de 16 años, Flor Yesileth Mendoza Hernández, chica verano del municipio de San Juan de Limay, representada al departamento de Esteli durante este certamen nacional. La candidata fue electa por un jurado después de competir contra cinco candidatas en el evento departamental. Se están recreando carreteras para el desarrollo de nuestro municipio. ¡Fuertes aplausos para la ganadora! Flor Yesileth se mostró contenta y lista para dar lo mejor de sí durante el evento en la playa. Bueno, me parece muy importante porque así pueden representar todo su municipio y ahora que me toca representar al departamento, pues se pueden ir a expresar, a tratar, a estar orgullosa de representar. Es importante porque aparte de que las muchachas crecen profesionalmente, tanto como personal, promovemos el turismo en cada uno de un municipio, de nuestro departamento. Este evento permitió la recreación de las familias, quienes llegaron a apoyar a las bellas candidatas. Cada una fue electa chica verano en sus municipios. Es una alternativa en familia, en seguridad. Ha habido presentaciones culturales también. El plan verano en Nicaragua Dulce, con mucho amor para todo Esteliz, el departamento de Esteliz, juntos y juntas, en esta alegría, en este entusiasmo, llevando la cultura y la recreación sana en forma. Las candidatas, después de desfilar con trajes adecuados a la temporada de verano, presentaron las ofertas turísticas y culturales de cada municipio. El evento se realizó en el Parque de la Familia, un espacio habilitado para que la niñez disfrute de juegos acuáticos. Les informó Helen Solís.